¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? Soy Kanz y estamos de vuelta en Jurassic World Evolution y como veis traemos el nuevo DLC que acaba de salir. He ido mucho lío por lo que veo. Y en parte te llamo por eso, porque he observado cómo te ha ido y creo que ya estás en condiciones de ser útil para mí. Pues eso, secretos del Dr. Boo. Nos han abierto el mapa del este de Isla Muerta. Se desbloquea al tener tres estrellas, creo, en Isla Muerta. Pero bueno, nosotros como ya tenemos cinco en todos los parques, pues ya nos lo han abierto directamente. Gestión del caos. Desarrolla estas lujosas y novedosas instalaciones insulares, pero recuerda que las misiones de la división tienen los dientes más largos de lo normal. En las sombras, la implicación del Dr. Boo va más allá de lo que parece. Descubre por qué ha estado poniendo a prueba tus habilidades. Dinosaurios exóticos. Descubre y recrea dos nuevas especies de dinosaurio de regiones extremas del planeta. Se refiere al trodón y al olor al titán, aparte de los tres híbridos que iremos descubriendo. Vamos a ir a la isla. Aquí no tenemos nada que hacer. Vamos a ir derechicos al DLC. Muy mía. Además, así puedo meter el trodón en nuestro parque jurásico, el que estamos recreando del 93. ¡Qué pasada de parque! Que me encanta. Me lo estoy pasando como un mico con él. Este de Isla Muerta. 21 kilómetros al sur. Esta instalación ha permanecido oculta. Y por una buena razón. Con el tiempo y cuando sea necesario, te diré por qué. Por ahora, aprovéchalo todo lo que puedas. Me sigue saliendo el puto bug este chungo, a pesar de que he reinstalado el juego otra puta vez. Vale, pues no hay nada en este parque. Vale, pues el mapa es más o menos llano. Llevarás acá una serie de tareas para mí, durante las que colaborarás en apariencia con las divisiones. Haz lo de siempre, pero bajo ninguna circunstancia deben saber que trabajas para mí. Este es nuestro secreto. ¿Queda claro? Se me ha pasado una circular. No tenía ni idea de que esta instalación existía. Bueno, ahora lo sé. Y supongo que hay dinero que ganar. Centro de fósiles fuera de la red. Centro de investigación fuera de la red. Estación de guardia, centro de la UCA. ¡Qué curioso! Bueno, lo primero que me interesa aquí es el centro de fósiles, realmente. Aquí voy a meter... Aquí solo puedo meter un edificio. Debería meter un edificio grande, que no vaya a caberme en otro lado. Hombre, hay que hacer dinero, pero... No va a haber mucho que yo pueda meter ahí, la verdad. Podría meter ahí la estación de guardia, pero prefiero que esté más accesible. Supongo que meteré el... No, espera. ¿Dónde está el centro de excavación? ¿Es este? Ah, es el centro de expediciones. Creía que era un centro de la UCA. Pues nada, voy a enviarlo ya. O sea, sin perder más tiempo. ¿Dónde tenemos los afloramientos nuevos? De momento me sale todo como completado. Excepto esto que me sale como agotado. Bueno, pues entonces todavía no nos han desbloqueado los dinosaurios. Pues nada, a trabajar. Habrá que investigar, imagino. A lo mejor aquí pongo un hotel, luego. Creo que será lo que haga. Voy a aprovechar esta curvita... Y la forma de la entrada del parque para plantar aquí el centro de investigación. Necesitaré un centro de fósiles. Lo voy a poner aquí, de hecho. Este sitio pierde dinero. Lógicamente, a ver. Tendrá mantenimiento, pero no está recibiendo visitas de ningún tipo. Debería hacer un pequeño recinto. Imagino que, a ver, tengo que hacer un parque de todos modos, ¿no? Porque... Si no, no sé cómo coño voy a hacer dinero. Tendré que solicitar contratos. De todos modos. Coste de producción de alimentador... Ah, producción de alimentador. Vale, pues sí. Voy a tener que pedir contratos aquí. Adaptación a aislamiento, seguro de criadero, nueva llegada, adaptación a grupo. Qué bueno. Adaptación a aislamiento es reducir el requisito de población y adaptación a grupo es aumentar el requisito de población. Imagino. Índice de éxito 4.0. Hostia, qué bueno. Este gen me encantará tenerlo. Adaptación a pradera. Marketing mejorado. Aumento de puntuaciones. Inhibidor del estrés. Velocidad de incubación. Adaptación a bosque. Construcción mejorada. Doma de trodón. Respuesta rápida al estrés. Y aumento de velocidad del equipo de transporte. Eso mola. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Respuesta rápida al estrés, me pregunto. Sí, esto será lo que va a hacer que se nos descontrolen los putos dinosaurios. Tendría que ir a por las de seguridad, si me interesa sacar el trodón rápido. Y me interesa, efectivamente, sacar el trodón rápido. Así que vamos a solicitar contratos. Este contrato parece importante y digno de consideración. Vaya, hombre. Para, para, para. Bueno, pues nada. Vamos a hacer nuestro primer cercado. Esto tiene algo de espacio. No hay mucho espacio por ahí. Puedo hacer aquí... Un recinto. Tengo mucho, mucho hueco, la verdad. Vale, pues voy a hacer aquí un... Un laboratorio. Ah, espérate que esto es agua. Voy a hacer ahí un laboratorio que... Que suministre a varios recintos. A dos. Imagino. De hecho, me voy a librar de los árboles. Aquí, a ver, aquí no tengo prisa. Me lo voy a tomar con calma. Porque al fin y al cabo, ya me estresé con el modo desafío. Hacía las cosas a toda pastilla. Y aquí, aunque sabemos que en estos parques hay una barrera inicial de dinero. Luego el dinero es el menor de los problemas, la verdad. Siempre podemos, además, empezar haciendo un dinosaurio gigantesco, ¿sabes? Y a tomar por el culo. Mira, voy a hacer esta mierda aquí. Porque total, sé que voy a expandir el terreno. Siempre estamos buscando nuevos retos. Y tengo uno para ti. Me están sugiriendo que empiece con un espinosaurus, oye. Pues igual lo hago, ¿eh? No, pero espérate. No, pero espérate. Vale, ahí no llega la electricidad. Hay una central eléctrica pequeña. ¿Sabéis lo que voy a hacer? La voy a eliminar y voy a hacer directamente una grande. Porque esto es ineficaz. Y me va a suponer un... Una barrera energética y de costes. Al final de cuentas. A ver si puedo invertir esto para directamente... Bueno, la verdad es que no. No me voy a molestar en hacer eso. La voy a encajar aquí y moveré el propio camino, ¿sabes? Prefiero que vaya más encajonada. ¡Hala! ¡Qué bonito! Y mejor, ¿sabes? Aunque esto esté sin energía durante un ratito. Vamos a ver. Entonces. Voy a llenar... La verdad es que creo que voy a llenar todo el parque. Si es que tengo muy... Bueno, no tengo mucho dinero, ¿no? No tengo mucho dinero inicial. Hombre, siempre podemos traer dinero de otro parque mediante el... El centro de fósiles. Pero como estoy haciendo un resino... Vamos a ver... Y ya está. Vamos a ver. Y ya está. Vamos a ver. Pero como estoy haciendo un recinto súper seguro así de inicio, esto es mazo de caro. Fijaos que todo el dinero se me está yendo en hacer muros de hormigón. Entonces creo que lo que me interesa es hacer desde el centro de fósiles, sacar todo el material que hayamos ido acumulando de otras, traerme pasta y seguir trabajando. Porque aquí francamente no estamos en esta serie ahora mismo para aprender cómo gestionar un parque. Eso ya lo hemos aprendido durante toda la campaña. Estamos para ver el contenido nuevo. Así que voy a esperar a que esto se termine. Fabuloso. Vamos a ver si hay aquí material de otras expediciones para vender. Ah, no, pero espérate un segundo. Porque esto decía que es el centro fuera de la red. A lo mejor este no puede recibir cosas de otros. No sé, en cuyo caso tendríamos que... Ah, mira, ya me han dado casi todas. Me quedan entonces solo... No, todavía me quedan unas cosas para el logro. Unas cuantas. Grindear esto es un coñazo, tío. Porque no te dice claramente lo que tienes que hacer en cada cosa. Entonces voy a ver si eso funciona y si no, pues reseto el parque directamente y lo hago con muros más razonables, ¿vale? Mirad una cosita que acabo de encontrar, según estaba haciendo esto en otros parques. De actividades generales, ¿vale? Una nueva categoría de investigación. Reducción de coste de alimentador. Construcción mejorada. Abogados mejorados para menos costes cuando los dinosaurios atacan a la peña. Esto lo he comprado, pero vamos, porque en el DLC nuevo seguro que lo vamos a usar. Y luego está marketing mejorado, que es más o menos el mismo rollo, ¿vale? Pero este es para la venta. Y el de seguro de criadero, que ya me imaginaba que sería por este rollo, de asegurar los huevos de dinosaurio contra el fracaso de la incubación de un 30% de coste de incubación original. Esto viene de puta madre para cuando estás haciendo la campaña por primera vez. Si quieres hacer un dinosaurio con muchas modificaciones genéticas, por ejemplo, y no puedes hacer el 100% de producción, esto te puede venir de puta madre. Pero bueno, esto porque es en actividades generales, ¿vale? Si fuera una mejora para el edificio, ya igual no vale tanto la pena. Pero vamos, como está aquí, yo imagino que esto es de media básico. Y luego está el de aumento de velocidad, pero este hay que hacerlo con el evento de Isla Muerta. Vamos a ver qué más cositas hay, ahora que lo estoy viendo aquí. Velocidades de incubación, ¿vale? Que está el siguiente nivel, el 4, y el de índice de éxito. Que ambos son por misiones. En edificios está la estación de defensa avanzada contra tormentas. Pero este será con Isla Muerta a... vamos, con el este Isla Muerta a 5 estrellas. Protección casi total en un pequeño radio contra el daño frente a cualquier tipo de condiciones climáticas, excepto las más extremas. Es decir, los edificios en su pequeño radio no pueden ser dañados si no es por un puto tornado. Bueno. Y luego, investigación genética, sí que hay un cojón de cosas nuevas. Estas las veremos ya con más atención luego. Y... anda, mira, hábitat. Alimentador para herbívoros de suelo ampliado. Interesante. De carnívoros de suelo ampliado. Y herbívoros altos ampliado. Una versión de gran capacidad. No es necesario reabastecerlo tan a menudo. Tengo que volver a rehacer centros de investigación porque ahora mismo tengo cerrados muchos en distintos parques. Porque como me puse simplemente a hacerles las 5 estrellas, pues en algunos quité algunas de las instalaciones. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, no hay un centro de expedición porque ya no me hacía falta. Aquí sí que lo tengo todo. Aquí no tengo ninguno de ellos. Porque para hacerlo en Isla Pena, las 5 estrellas necesitaba cada puto centímetro de la isla. O tenía que hacer un parque nuevo. Entonces voy a ir reabasteciendo esos servicios. Para poder acceder a todo el contenido. Vale, los genes que tenemos disponibles. Bueno, que tendremos disponibles a lo largo del DLC. No voy a mirar los híbridos. De hecho, parece que hay un proyecto de híbridos. Más de lo que pensaba. Porque solo hay 3 híbridos que tendremos que hacer. Que son el Ankylodocus, el Stegoceratops y el Spinoraptor. Pero hay un cuarto proyecto híbrido. Ya veremos lo que es. Inhibidor de estrés. Vale, si ya hemos visto dónde lo sacaremos. Adaptación al bosque. Adaptación a pradera. Respuesta rápida al estrés. Luce el umbral de comodidad por debajo del cual un dinosaurio constituirá un peligro para los visitantes en un 10%. Vale, vale, vale. Esto es amplificar la capacidad de aguante de estrés. Adaptación al aislamiento. Adaptación a grupo. Adaptación de especies cruzadas. Aumenta en 5 los requisitos de población mínimos y máximos de un dinosaurio. ¡Qué guapo! Y habrá lo contrario. Adaptación de especie única. Reduce en 3 los requisitos de población mínimos y máximos de un dinosaurio. ¡Qué curioso! Y adaptación a espacios reducidos. Entonces la cantidad de pradera y bosque de un dinosaurio requiere en su cercado un 10%. ¡Qué bueno! Vale. Venga, no puedo resistirlo. Tengo que mirar qué es esta mierda. Genoma del Ankylodocus. Bien. Genoma del Stegoceratops. Bien. Genoma del Spinoraptor. Bien. Y por último, ¿qué es esta mierda? ¡El camuflaje del Indominus Rex! ¡Es verdad! ¡El gen de camuflaje! La introducción de este gen permitirá que el Indominus Rex se camufle. ¡Oh, oh, oh! No me acordaba, no me acordaba de que había metido ese puto genoma. Vale, pues nada, voy a seguir... Yo he vuelto a recrear aquí el centro de expediciones. ¿Vale? De hecho he tenido que desplazar esta mierda. Vamos a volverlo a poner en servicio. Ahí estamos exprimiéndolo a tope. Y nada, me voy a ir a la siguiente isla. A seguir resolviendo el mundo. Sí, 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 lo que tú me digas, amigo. Precisa está ya casi completada. Me voy a quedar hasta que se complete. Eh... Vale, entonces solo me queda... En pena... Volver a establecer los tres centros de... De control. Ahí está. Lo doy por completado. Enhorabuena. Venga, chavales. Ha sido duro este contrato, ¿eh? ¡Tchan! Vale. Aquí voy a tener que liarla. Para volver a restablecer los centros. De hecho, igual lo que hago es quitarme estos centros jamón. Y usar este espacio directamente. Epa. Este aquí no cabe. ¿Y aquí? Tampoco. Pero bueno, estos tienen espacio de sobra. Así que les puedo quitar fácilmente. ¿Qué? ¿Esto es la puerta? No, no es la puerta. Pues ala. Cogemos ese troncho. Y ni lo han notado. Nah, ni lo notan. Genial. Operaciones. Luego volví a poner todos. Así que aquí voy a poner el de expediciones, que es el más grande. De hecho, sí que me cabe. Solo tengo que mover este palo. Madre mía. Revisitar los viejos parques. Y tener que mover cosas. Espérate. Ahí no voy a poder mover el camino. No voy a poder poner el camino así. Voy a poner el camino primero. Todo lo justo que pueda. Pero fijaos que se puede meter un poquito dentro. Déjate, cabrón. Vale. Lo voy a poner hasta aquí. Y ahí. Y ahora... Nos acaba de surgir una oferta. Sí, sí, sí. No la descuides. Sí, sí. Te presto toda mi atención. Te r지otá. Tire, te r... Ahí, aquí teníamos eso dando vueltas por la mierda esa. Pero este post en realidad no lo necesitamos. Porque eso conecta por aquí Teníamos tantos postes redundantes aquí Por los tornados y esas mierdas Que me acuerdo yo Esto aquí cabe de puta madre Vale, ahora necesito encajar El otro centro en algún sitio Y lo haré aquí, lo más probable Sabes si que le den por el culo Ha aumentado el riesgo de tormentas Rápido, tenemos que construir esta mierda Antes de que el parque se vaya a la puta Por culpa de un temporal de mierda Venga, eso suena Al puto tornado del averno que viene Os lo voy a ahorrar Que lo sepáis Nada chicos, que os veo cuando esté en la siguiente isla He reiniciado la isla Porque efectivamente Aparte de que estos son centros Que están fuera de la red Y no creo que pueda recibir cosas de los otros lados Porque supone que esto es clandestino Y toda esa movida De todos modos, como tengo todos los yacimientos completados Pues tampoco hay ningún otro sitio Del que pueda excavar para mandar cosas aquí Así que se habrá que ser un poco más pronto con el gasto Voy a aguantar con la central eléctrica pequeña Lo que pueda Aquí hay sitio para hacer una central eléctrica grande Pero realmente querré sustituir esta Antes de empezar a expandir por este lado Vale, entonces bueno Lo que sí que he hecho fuera de aquí Las investigaciones estas De los alimentadores ampliados Y las polladas estas De nivel general Aunque bueno Parece que todavía voy a poder mejorarlas más Estas Esta directamente es que no la puedo hacer Hasta que no complete esta mierda Y no tengo nada disponible Realmente ahora mismo ya Para seguir investigando Es curioso Porque me dice que necesito una investigación Para Sí Para el trodón Y para el olor titán Pero todavía no me lo ha dado Entonces realmente no sé que voy a tener que hacer Simplemente haré un Un laboratorio jamón Aquí Como hice antes Y Y haré algunos dinosaurios así Normales Pero decentillos Y supongo que en algún momento Nos dirá Qué es lo que tenemos que hacer Nos irá poniéndose un misiones chungas Ah sí, el agua Claro Así que nada chicos Con la calma Y de calma Trabajamos un poquito a contrarreloj Que tenemos pérdidas en este parque Tampoco quiero quitar demasiados Árboles A hacer un cercado Normal y corriente Ok Ay, que no había cerrado bien Qué listo soy Vale Pues Sí que me gustaría que el primer dinosaurio que creáramos Fuera guay Así que voy a mejorar Esto a tope Voy a hacer un dinosaurio guay Pero que no sea un problema de dinosaurio Voy a hacer un buen Ceratosaurus, creo Tengo unos 90% de De viabilidad que ponerle Mira, aquí este es el ambiental Entonces Claro, de aquí todavía no tengo nada Estrés, qué bueno Y el otro sea el social Este Socialización 201 creo que es lo máximo que llego Me dejo la mitad de mi pasta en este Dinosaurio Pero creo que valdrá la pena Lo que sí que pasa es que a este le sobrará un poco de bosque Ah, mira, tiene un poco de agua No se lo tengo ni que poner Tendré que poner un alimentador No obstante Mira, tengo los Los alimentadores de carnívoros grandes Que valen una pasta De poner Madre de Dios No importa en absoluto ponerle un Ah, y le tenía que haber puesto el de oveja El de oveja es más barato De hecho lo tenía que haber puesto luego En fin Pues el asunto es que el inicio va a ser un poco Pelmazo Va a ser un poco pesado Al principio Porque nada, tengo que esperar a que salga el dinosaurio Y poco más Supongo que tendré que poner un restaurante O algo A ver, tendré que poner uno de cada, tío Un restaurante, una tienda de ropa y un arcade Deberíamos hacernos cargo de este asunto Y con eso y esto Me quedo sin pasta Así que date prisa en incubarte Ceratosaurus Que necesitamos visitantes Va, incluso con tantas mejoras Está Se está incubando rápido Qué bonito está con la lluvia, tío Con las luces Este juego muy bonito La verdad No tiene sentido que nos pongamos a hacer el micromanagement De estos edificios Hasta que no haya visitantes Coño, cómo se oscurece Ahora es que está lloviendo Y se ha hecho de noche, ¿no? Bueno, más o menos Ya sabes que en este juego Oscurecer, oscurecer No se oscurece por completo Porque no veríamos un pijo, ¿sabes? Si eso tampoco mola Así tal y como está Mola un montón Me imagino que de aquí sacaremos el trodón Y de aquí el olor a titán Joder, este tío Tiene una capacidad ampliada de base Os fijáis que no nos dejan poner mejoras, ¿no? En los sitios Aunque tienen los espacios para mejoras Aquí no hay un menú para las mejoras Venga Que tengo que sacarte ya Que me estoy quedando sin pasta Ea, empiezo a generarme dinero Con las luces rojas Queda bestial, ¿eh? Aquí en la noche saliendo en negro Ahí, buah Recortar en silueta De puta madre Se ha hecho una Tremenda primera impresión Nuestro trabajo No Nuestra misión al cuidar de estos animales Es ofrecerles un entorno En el que desarrollarse Tu hábitat se queda pequeño Calla Si es que Dicen las cosas Antes de ver el hábitat Que se va a quedar pequeño Mira, lo es inmenso No, hombre Tampoco es para tanto Pero le va bien Mira, ya estamos ganando dinero Ya están entrando los visitantes Y mira Una estrella y media Solo con un dinosaurio Lo que hace Gestionarse ahí bien Los carnívoros están un poco OP En cuestión de puntuación Beneficios Es muchísima la diferencia Ahora tenemos que ir Haciendo aquí un poco También el micromanagement Uf Qué poco dinero me da este sitio Ha tenido un pico Por ahí de mil Será justo Que estaba entrando peña Y tal Pero fíjate En un momento Fíjate La cantidad de dinero Que hemos sacado Claro Hasta que pueda sacar El siguiente dinosaurio Va a pasar un rato La verdad Debería ir solicitando contratos El problema es que Los contratos que me van a dar aquí Van a ser muy grandes Un Deinonychus De 161 Vamos a ver cuánto cuesta Hacer un Deinonychus De 161 Ya sabemos que es demasiado Vale, sí Eso por supuesto Con el patrón de selva Que para algo Lo hemos sacado Al otro igual Le podríamos arrascar Un par de puntos Ahora que me fijo Fíjate Tiene ahí el lapicerito De como si estuviera Modificado Pero no lo está Supongo que es porque Se han movido Espacios de genes Al meterse cosas En el medio Esto es 161 Es lo que nos piden Creo No, 168 Nos piden Vamos a ver ¿Qué hago esto? ¿Qué tal? No, sí Eso es porque Aparte de moverle el... Pero bueno El caso es que con esto lo tendríamos bien Son 106.000... Digo, 1.600.000 y pico Una pasta Me puedo esperar y sacarlo Hostia, que bonito con esta luz, ¿no? Estará atardeciendo, ¿vale? Que cosa más bonita de parque Pero bueno Voy a solicitar otro contrato A ver si tengo suerte y me dan algo que me interese De puta madre Dinero gratis Eres un poco come mierda Una de las mejores formas de mantener a salvo A los visitantes Es predecir la respuesta de los dinosaurios A determinadas situaciones Este está más contento que la hostia Vale Pues ahora debería hacer un recinto para herbívoros Aquí se me abre el parque Voy a mantener el borde abierto Para recordarlo Pero aquí me voy a limitar a este... A esta zona Lo bueno es que con esto así Podría hacer otro recinto aquí Que cogiera del mismo... Del mismo centro Incluso esto puede ser dos recintos Uno aquí Y otro encima Hay una nueva misión de seguridad ¿Te interesa? Uh Bueno, eso tampoco... Tampoco me va a costar tanto ¿Eh? O sea que bueno Ya sabéis que al principio El dinero Espérate Aquí debería Reemplazar esta Subestación Ay, no la puedo hacer Como con los palos Los palos los puedes reemplazar Poniéndolo encima Sabes así Por ejemplo Lo reemplazas por una subestación Pero con eso no De todo modo Lo que creo es que no hay electricidad Efectivamente 20% es el riesgo de apagones con esto Entonces me bastará con esto Hay que ahorrar ahí un poquito Lo que se pueda Hemos añadido una nueva energía miradora Para observar a nuestras magníficas criaturas Vale ¿Qué hacemos? Necesitamos dinerito rápido Deberíamos hacer Pues dinero saurio Baratos Tío Lo que pasa es que ahora mismo Todo nos resulta caro También por las modificaciones genéticas Pero es que vale la pena mantenerlas Voy a hacer un Strutiumimus Modificado a tope Ha informado de tu éxito A la cadena de mando Bien hecho Es que gana muy poco Pero bueno Como es barato De cojones Puedo sacar Unos cuantos de ellos Y luego sacar Y luego sacar Más cositas Para este recinto Necesitaré un poco de agua Necesitaré un poco de Vegetación A ver Vale Vale Pues ahora Saliendo Saliendo Y saliendo Vamos a ponerles El alimentador No Visitantes No No voy a alimentar Visitantes Alas Pues nada Es cuestión de que vaya entrando la pasta A ver Vamos a empezar un poquito lento Es por lo que hay Normalmente Como aquí estaríamos todavía Con las cosas del juego normal Pues todavía estaríamos Que tendríamos que investigar cosas Que tendríamos que hacer Expediciones de fósiles De las normales y corrientes Pero como lo estoy haciendo Con la carrera Que ya tengo completada Pues no hay mucho más Que hacer Vale También en cierto modo Por eso me he encontrado Bloqueado de dinero Porque estoy acostumbrado ya A gastar cantidades ingentes De pasta En el modo sandbox Y tal y cual Y ahora de pronto es como Uy uy Espérate que el dinero Es una cosa que se acaba Es un recurso finito No solo porque sea delgado Mi presupuesto Supongo que ahora Toca darte la enhorabuena Ahí estamos Según va entrando el cash Genial Buen trabajo Mira me han dado la adaptación A bosque Que rápido Vale que hago Estegosaurio no Que son unos tocahuevos Del copón Voy a hacer Supongo que voy a hacer Triceratops Triceratops siempre son Agradecidos Y no dan problema Tío Y en cuanto pueda Voy a hacer raptores Pero para eso Necesitaré más pasta De hecho haré Los deinónicos Primero Pero vamos Son dinosaurios Que dan Muchísima puntuación Y vale la pena Sacarlos Cuanto antes Voy a gastarme Medio milloncejo En esta bestia Anda mira Este me lo han dado gratis Reduce La cantidad No Aumenta la cantidad De bosque Que necesita Reduce la cantidad De pradera Que curioso Vamos Que no me interesa Para nada En este Dinosaurio En concreto Eso te viene bien Cuando quieren meter Un dinosaurio Específico En una atracción Y la atracción No la puedes cambiar Por otro dinosaurio Que tengas ahí Voy a dejarme Toda la pasta En este Triceratops Tan guay Voy a solicitar Otro contrato Me resulta raro Tener que pedir Los contratos Yo ahora Me acaban de ir Ay mierda Joder Le da a rechazar Cuando ya le había Ni siquiera lo he mirado Porque le quería Dar uno de seguridad Digo De ciencia Porque he dicho Vale bien Está guay Lo de querer avanzar En seguridad Pero lo que no quiero Es que me saboteen Las demás divisiones Pero bueno Tonto por mi parte Estoy un poco torpe Estoy Estoy No sé No estoy pensando Rápidamente Creo que os voy a ahorrar Esta parte Un poco más aburrida Del Del inicio Del parque Y os veré Cuando Cuando ya tenga Un poco más hecho Mírala Qué bonita Es La verdad Es que este panorama Así anaranjado Con la lluvia Queda muy guay Me gusta bastante Señoras y señores Nos compras De dar la bienvenida A un placer A un placer A un placer Oye ¿Qué te parece Si investigas Esta cosa Que todavía No te dejamos Escavar Hay un nuevo Trabajo disponible Y conozco A la persona Idónea Para él Mira Ese contrato Por ejemplo Está Easy Es estúpido Es estúpido Pero está Easy Zona Zona Cosilis Para ti Luego la Destruiré O algo Me imagino Tarde Temprano La destruiré Bueno Bueno Pues estoy aquí Ajustando costes Vale Estoy aquí Ajustando Los Márgenes De beneficio Y así Haciendo Contratitos Simples Pues ya Hemos sacado La primera Recompensa De cada Una De las Divisiones Que son Pues los Genes Estos Simplotes De Que han sido A estacionar A aislamiento A pradera Y a bosque Vale Hay que seguir Trabajando En ello De momento Pues nada Eso es lo que hay Ir pidiendo Contratito Y a ver Que hay Y rechazar La mayoría Pues nos piden Cosas que no son Realistas Para que Acabe de empezar Porque como Tenemos Todos los Génovas Disponibles Y ha ahorrado Ahora para hacer Directamente Una de estas Porque veo Que el bloqueo De energía Va a empezar Ya Y con Veo que va a empezar Ya Quiero decir Que ya Ha empezado Ya veré Donde pongo El A lo mejor Lo pongo Aquí El El Monorail Cuando lo pueda Poner Si Debería Poderlo Poner Aquí De puta Madre Pues aquí Lo pondré Me acabaré De estacion Esta central Eléctrica Para otra Y por cierto Ahora que lo estoy pensando Necesito puertas En los recintos De momento Como no tengo electricidad Para abastecer Al Al centro De guardas Que lo he hecho Porque ha venido Una tormenta Ha empezado A romper edificios Una tormentita Normal Nada de tornados Y tal Pero bueno Ya he tenido Que hacer esto Ay mira Si era Pues nos cruzamos Todos Que bonitas Las flores Por el amor de Dios Pero esto Han mejorado El aspecto De las plantas Ya tiene que ver Más en serio Que coño Es el bug Este que tengo Del terreno Que se ve tan mal Ya estuve Mirando al respecto Tiempo atrás Pero no encontré Nada Tengo que investigar Un poco más a fondo Y si no escribiera Los propios A los desarrolladores Niños A ver Qué pasa Con esta mierda Por cierto Está allanando Casi todo el parque Vale Eso también Ha retrasado Mi progreso Todavía me he dejado Aquí marcado Para que no se me olvide Toda esta zona Todavía hace falta Allanarla Pero ya Todo esto De aquí Podéis ver El bordecito Del mapa Todo esto De aquí Ya lo he Allanado Vale Para poder Trabajar con ellos Sin problemas Super Nadamos en electricidad Dar el número De visitantes Anótate otra victoria A tu favor Acaba de hacer Un torosaurus De la polla Porque me habían dado Una misión De hace un torosaurus De 124 De ataque Y tal He hecho un pedazo De monstruo Con 130 Más los 76 De base No El más 76 Lo que le he añadido Con genes 130 de ataque Vale Y luego vi que la misión Era véndelo Y una polla Lo voy a vender Me he dejado Una pasta Así que lo que he hecho Ha sido hacerme otro Torosaurus Pero sin modificaciones ¿Sabes? Y tengo una pequeña Población ahora Hablando del otro Al otro lo he soltado ¿No? Si Lo he soltado Así que nada Voy a comprobar Que estén cómodos Porque estos Si que son un poco Más tiquimiquis Pero parece que están cómodos Tienen bosque Y pradera Y tal Necesito aumentar La variedad Del parque Entonces voy a empezar A hacer Es que los Es que puedo hacer Otro Ceratosaurus A poco que tenga Un poco más de dinero Me hago otro Puto Ceratosaurus Pero necesito variedad Creo que voy a hacer Velociraptores Son menos Tocahuevos Entre comillas Que los otros Porque puedo tener Solo dos Por ejemplo Y que los tenga Achantados El Ceratosaurus Sabes Tienen menos tiempo De estar tocando La polla Y golpeando Las paredes Cuando el Ceratosaurus Les está persiguiendo Para comerles El culo No sé Que llevarán En el genoma Pero de hecho Se lo voy a restablecer Todo Con solo Esto tiene Un 74 De puntuación Voy a ponerse El árido Para que se le vea Bien ¿Sabes? Es que con lo que Cuestan las modificaciones A este nivel Me vale más la pena Sacar Dos de ellos Por este precio Que sacar uno Que no llega A duplicar La La puntuación Voy a sacar Tres de hecho Y ahora Lo que sí que tengo que hacer Es electrificar Esta verja De hecho Acero pesado Electrificado Y ya está No me he dejado Ni un ladito ¿No? Ah sí Este recodín Este recodín Lo voy a tener que quitar De hecho Pues si no Esto me va a acabar Dando problemas Tengo que hacerlo Rapidín Para que no me venga El cerrato Se va a tocar La polla Ahí está Que ya lo habías visto Estaba gruñendo Ya cabrón Estamos ahí A la que saltan Vale Vamos a pedir Otro contratete Ya no estoy acostumbrado A que se mantenga La reputación Tío Estoy esperando Siempre que baje No lo mires Como trabajo extra Mira Que cojones Por qué no Por qué no Diplodocus Pues mira Lo que voy a hacer Es esta zona De aquí Hace un recinto Grandote Y voy a meter Los Diplodocus Ahí Vamos a hacer Un recinto Aquí Grandote Vamos a meter Los cutos Diplodocus Estoy quitando Árboles Que voy a tener Que volver a poner Pero bueno Los Diplodocus No son tanto Cagüevos Como los Brachiosaurios Vamos a meter venga yo creo que con este espacio me aguantan los diplodocus bien no de hecho lo que voy a hacer es coger todo el espacio puerta aquí y puerta allá tengo que hacer tres diplodocus pues me llevará tiempo nenes me llevará un rato bueno entre que me hago los diplodocus y no están a punto de salir los reactores estos sitios de momento van bien de visitantes bien de visitantes este igual sí que le hace falta aumentar la capacidad da but en vale al soltándolos qué miedo me da siempre cuando suelto por primera vez dinosaurios de este tipo en un parque por cierto una valla en concreto este está siempre plaza ahora que he hecho los velociraptores no obstante tengo que hacer el centro de la uca eso va a retrasar los dinosaurios enfermos pueden llegar a ser peligrosos estás aumentando los factores de riesgo en las instalaciones voy a tener que hacer ya como decía el centro de la uca eso va a retrasar como también iba diciendo la cría de los de los diplodocus lo que pedimos en eso es así todo lo que yo creo que estoy es el centro de la ciudad de la ciudad de mi lo que es que el centro de la ciudad de mi pecado en la costa de la ciudad de mi como que volviendo a base fría tirosa ese aquí donde se termina de poner uno bien y se pone más el siguiente ya hemos soltado todos los reactores cerramos la puerta se ha puesto mal el siguiente dinosaurio venga este es el aplastatopos típico voy a tener que mejorar el el centro me lo estaba guardando por la electricidad más que por la pasta de hecho momento planificación al final le acabaré poniendo otra de planificación vale pero de momento no es eso lo que prima estos están bien mira lo dentro de las flores parece que no hubiera roto un plato nunca el cabrón me alegro de que hayan modificado los los arbustos y las hierbas y tal porque les hacía falta una mejorita cabrones ya sé que me vais a dar problemas vosotros sois los verdaderos villanos del DLC por completar ese contrato disfrutamos de una electricidad más fiable y segura dame toda la pasta construcción mejorada 2.0 eso hay que hacerlo pero ya pasa que eso valdrá una pasta es la clase de investigación que me debería ir a otra isla a sacarla a coño que tarda es la vida no cuesta tanto no es tan difícil tú sacas el rifle y haces boom en la puta cara boom en la puta cara y se liquidó no es precisamente el mejor sitio para ponerle la medicina a un bicho de estos ya os lo digo yo a ver hay diplodocus que incubar vale una jodida pasta impresionante lo de ese contrato no ha pasado desapercibido pero si lo reseteamos ya podemos hacer hasta 2 aunque yo quiera hacer 3 me voy a esperar a tener dinero para los 3 no de hecho no de hecho no porque me van a ir dando dinero ya solo por el hecho de estar en el parque así que cuanto antes vayan saliendo mejor además el diplodocus aguanta estando en solitario o sea que no es problema que no saque 3 de golpe por tema de población el apatosaurus sería un problema en ese respecto el apatosaurus de hecho tiene un grupo social de exactamente 3 empezamos a aumentar la capacidad dentro de poco ahora falta un hotel de hecho será lo siguiente que construya después del del diplodocus el dineraco que me está dando la puta zona de fósiles lo construí solo por la misión esta y dije luego lo venderé pero luego he visto es que no me valía la pena venderlo tal porque era poco dinero pero hostia me está dando muchos beneficios lo único es que lo puse un poco al tuntún y ahora aquí no me cabe un bar por ejemplo ni nada aquí a lo mejor sí que me cabe de hecho podría poner un bar porque yo lo los bares siempre dan dinero limitación de terreno en serio he dejado un escalón por ahí pero ahí sí que me cabe voy a hacer un bar los bares suelen ser como un edificio un poco más de ley de jacobas más avanzado en la partida pero es que luego te quedas sin sitio de poner uno en tu zona inicial de construcciones entonces vamos a hacerlo ya y con esto debería tener dinero por cierto para el segundo diplodocus digo para el tercer diplodocus y ya estaría vamos progresando así poquito a poquito en este vídeo no vamos a ver realmente nada particularmente novedoso del DLC pero bueno vamos viendo el mapa en sí la variedad de terreno digo de terreno de ambiente sí me gusta mucho y es lo más notorio quizá de lo que hemos estado viendo el clima varía muy rápidamente y muy a menudo voy a poner esto un poco del revés voy a diversificar un poco que quede una zona un poco más amplia más visible y tapamos un poco los bordes y eso pero me gustaría que se pudiera ver bien a los dinosaurios y aquí tendremos que poner torres de vigía y tal pondremos aquí nuestra primera estación de giroesferas me gustaría que fuera un poco mi atracción principal durante buena parte del del parque y aquí estaría bien por ejemplo poner solo saurópodos y luego poner algún terópodo al que vayamos lanzándole dinosaurios para que se los vaya ventilando y así ir haciendo un carnívoro de puntuación enorme no sé, no sé ideas vamos a los cócteles directamente madre mía es que esto le puedes poner el gasto a tope casi eso no, es que el tope justo aquí es lo más rentable la gente paga lo que sea ya por emborracharse delante de los dinosaurios mi consejo acepta este contrato un dinosaurio luchando pero es que realmente estos no se encaran mucho al vamos a ver si puedo hacer mira el saltito tan tonto que desde arriba no se ve pero guayba ¿sabes? para hacerte el puto logro ese aparten del camino señores que música me lleváis justo en la radio a ver esto no se ve el ceratosaurus los raptores están confabulando por ahí les voy a hacer una foto por el dinero la verdad el marketing mejorado me da más beneficio por la foto voy a dejarlo estar sin más no tengo prisa por hacer este contrato de hecho voy a solicitar otro más que es lo siguiente que puedo desbloquear la primera misión la de doma de trodón si, 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 si contrato de seguridad por favor la seguridad financiera es casi tan vital como la seguridad personal así que acéptalo mejora la visibilidad eso es una putada del copón porque no puedo hacerlo no probablemente rescindir ese contrato a lo mejor se hace por pura casualidad ¿sabes? de que todos los dinosaurios se concentren en en la zona en cuestión también lo que podría hacer es cerrar hostia, mira, he tenido suerte de pronto todos los dinosaurios han estado visibles he dicho si no pongo aquí una valla ¿sabes? bueno, bueno hemos tenido potra aquí viene entonces la transmisión de la primera misión aquí Lambert me ha llegado trabajo y tú eres la persona indicada para ayudarme incuba y suelta en un laboratorio de creación Hammond al trodón dicen que ahora tenemos una nueva especie de dinosaurio de especial interés cría uno de estos trodón para observarlo la misión fracasará si muere el dinosaurio específico de la misión vale, entonces imagino excelente la división de seguridad necesita más gente con tus habilidades o bien que nos dejará excavarlo ahí está la formación Judith River y también lo podemos encontrar en dinosaurio parque pero sí como reaccionan a estar encerrados no todos se acostumbran esas son nuestras intenciones con este ver cómo lleva la cautividad introduce este nuevo dinosaurio en nuestro parque y construye un cercado adecuado para él le voy a meter donde los diplodocus la verdad dice que la división de seguridad ha mostrado especial interés por un dinosaurio ahora bien este dinosaurio también es interesante para el resto de nosotros para los visitantes que pagan por ejemplo es por donde voy clink clink y 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 Esta tormenta va a ser de las que dan problemas. Vale, Sol está inquieto por el tema de la tormenta. Los raptores igual, ¿no? Voy a dejarme de la puerta, no vaya a ser que salgan. Pero en cuanto le haga daño a la valla, la voy a arreglar. Vale, ya está. Hay reparaciones tuidas, serán como mierdas. Pues nada, chicos, se lío. Tarea recibida. Fijando tarea adicional. Bueno, pues esto ha sido todo, chicos. Espero que lo estéis pasando bien. Especialmente ahora que se está liando parda. ¿Para qué coño construiría, crearía yo putos velociraptores? Pues nos veremos en el próximo episodio de Jurassic World Evolution. Donde esté yo aquí en control de amenazas. ¡Hala! Abogados mejorados. Si es que algo los hemos hecho, ¿no? Menos el sueldo. Has puesto en peligro a los visitantes y a los animales. Eso no está bien. No le he puesto en peligro a nadie. Han sido ellos que son mala gente. Esos visitantes traen mal karma. O sea, al final hay que hacerlo. Si es que lo estaba haciendo yo por algún motivo. Ya, ya sé que no os he cortado el vídeo, ¿vale? No se me está olvidando. Por algo estoy hablando con vosotros todavía. A ver, diplodocus, colegas. ¿Por qué os quedéis ahí? Bueno, sí. Una cosa que puedo hacer también para traeros. Es poner los alimentadores, ¿no? Los de altos sí que los voy a hacer ampliados, tío. Aunque valgan un puto dineral. Es que si no, luego es un coñazo infinito. No puedo hacer ni dos. Pero bueno. Luego haré otro ampliado también. Es que si no es horrible, tío. Luego no se puede, tío. Es espantoso. Es asqueroso. Es repelente, repulsivo. En camino para recoger el activo. Obteniendo activo. Pues nada, ADN de trozón. Mira, dinerito. Que viene bien que entre, porque van a entrar las demandas también. Que viene bien que el cabrón este se ha despedido y parecía que se había despedido de verdad. Tengo un poco de fe en mí, colegas. Que creéis que es la primera vez que se me escapan reactores. Que no podría controlarlo. Que no tengo la capacidad mental de enfrentarme a una crisis y de atenderos a la vez. Vean niños, para adentro. El empujo en el culete. Activo en el aire. Va siendo hora ya. Hasta que entréis. Mil seis horas, sí, señores. Señores, salgan del refugio a gastar. Ahí hay un bollito. Vamos a ver, ¿qué es esta mierda? De puntito de aquí. Entrega completada. Eso es, coño. Vale. Aquí tendría que hacer yo mi nuevo hub. Tendría que hacerme un hotel. Tendría que hacer monorail. Eso el monorail lo tengo que hacer más por aquí. Porque no puedo pasar la vía por encima del helicóptero. Aquí de nuevo. Aquí hay un helicóptero. No puedo pasar la vía por encima, ¿vale? Entonces vamos a pasar esto elegantemente por aquí. Por aquí. Vamos a evitar el giro extremo. Luego estos giros sí que te los coge, pero si es justo antes del este no te lo coge. Y ya está. Voy a ir a fósiles, ¿no? O sea, vamos primero aquí a lo que importa, que es que vuelvan. Y ahora sí vamos a fósiles. Ya tenemos casi el 50%. La verdad es que voy a esperar a tener el 100%. Os vais a joder, no vais a tener trodón en este capítulo, cabrones. Que os habéis reído cuando se me han escapado los velociraptores. ¿Qué te crees? Que no lo escucho. Estoy pendiente de todo. La electricidad. Eso lo dices tú, amigo. Subestima mi capacidad de producción energética. Ahí va. Venga. Ganad dinero, chicos. A currar. Vamos. Amenaza de dinosaurio. ¿Qué coño me estás contando? No es un peligro para los visitantes. Ah, que habrá algún visitante sin normal que se ha metido dentro. Sí, efectivamente. Míralos. Aquí hay tres o cuatro gilipollas corriendo. Ya sabéis que a los visitantes les encanta cuando se revienta un muro colarse corriendo, ¿no? Pues ahí se van a quedar. Nuevo genoma viable. Trodón. Que dejamos un trodón de mierda. Es que el primero no se tiene que morir, chicos. Tiene que... Tiene que ser un dinosaurio decente. Tenemos aquí un equipo de excavación tocándose los huevos. Es lo que hay. Ahí estamos. Bueno, ¿cuánto cuesta hacer un trodón? Vamos a ver. Jugamos esto en la lista de tareas completadas. Gracias. Es caro para la mierda que me refiero. Marketing mejorado. Tendré que investigarlo desde otra isla. Fósiles. De nuevo lo primero. Mira, el otro ya me lo han completado. Aún así no me han traído nada que no fuera trodón, lo cual está de puta madre. Me han traído mucho dinerito rico, lo cual está todavía más de puta madre. Venga. Hacemos el primero. Es que prefiero que gane puntuación. Si es que va a ser mejor. Me interesa que el primero sea bueno. Porque es el que tengo que proteger. Mira, los velociraptores van a la caza de la gente que está ahí atrapada. Tienes aquí a un gilipollas. Y luego había una gilipollas que estará corriendo. Vete tú a saber por dónde. El primero, el enganche. El alfa es el que va a la cabeza. Míralo. Ahí lo tiene. ¿Queréis verlo? Claro que queréis verlo. Sí, lo sé yo. De sobra lo sé. Preparados al saltito. Ahí va. ¡Tasca! Venga. Hablando de lo cual. Contratos. Un contrato de ciencia que se me van a revelar. Tenemos una nueva oferta. Quiere que suelte otro velociraptor. ¿Estás hablando en serio? Lo voy a vender. Este velociraptor lo voy a vender. Reacción rápida quiere. Que era el de la serpiente. Aquí está. Ah, no. Estoy sintiendo desagresivos. Reacción rápida. ¿Cuál es la reacción rápida? ¿Cojones? Este. Vamos a ir haciendo el puto trodón, tío. Me dice que haga uno. Ya veremos. Hostia. No sé qué decirte. Hostia, espérate. Ah, que hay otro... ¿Hay otro sitio? Madre mía. Qué noob. He pecado ahí. ¿Qué coño hacen en la puta... Alaska... ...los trodón? Vamos a aprovechar que este está volviendo ya... ...a la que vuelva lo mando de vuelta. No los queremos en casa. ¿Por qué me falta electricidad? He mejorado la producción eléctrica. Vaya. Vaya. Sácale esto al jugo. No, el problema debe ser de subestación o algo. Aquí. De hecho, siendo aquí, es que le voy a poner una chiquitita. Ya. Esta misión no se cumple, ¿eh? Visto lo visto. Lo que voy a hacer es rescindir este contrato. Porque paso de estar pendiente de los dinosaurios. Tengo tiempo de estar ahí. Haciéndoles de mamá. Me pregunto... ...la... ...socialización que tendrá. La verdad es que no quiero tener que crear muchos... ...para la misión. Lo que sí que voy a tener que hacer es electrificar esta valla. Porque ya sabéis que en las misiones... ...este juego... ...le gusta tocarte la polla. Y forzar a que se te escapen los... ...los vinos. Bueno, eso no. Todo electrificado. Esto no. Porque esto ya es hormigón pesado. Pues nada. Aquí lo tenéis. Dinosaurio nuevo. Tengo un poco cojones. Pues sí, sí que tiene un grupo social relativamente grande. Así que voy a incubar otro par. Tengo un encargo especial para ti. Ahora que el espécimen está en un cercado adecuado... ...vas a disparar unos dardos a los dinosaurios... ...con una fórmula creada por mí. Sin embargo, en lugar de sedarlos... ...esta inyección... ...los va a fortalecer. Hará que sus conductas instintivas... ...queden anuladas a un lado. Cuando esto ocurra... ...obsérvalos. Sospecho que pueden dar problemas durante un tiempo... ...pero seguro que la división de seguridad y tú... ...estáis a la altura. La puta que lo parió. O sea, quiera que lo provoque básicamente... ...y que se nos vaya a tomar por el culo. A ver, espérate. Añadiendo a la vista. Has hecho un trabajo impresionante. Ah, no. Que tengo que hacerlo manualmente con el equipo de guardas. Esto no vale. O sea, lo tengo que hacer yo a mano. Que por cierto, tengo que hacer otro trotón más. Para acabar teniendo los cuatro. Porque lo ideal sería que pudieran vivir en el brujo. Podría haber hecho un recinto enano... ...y no tener que preocuparme de ellos. Eso es lo que me gusta de ti. ...obtienes resultados. Pa, esto ha hecho el alimentador básicamente. ¡Hala! Algo está inquietando a estos animales. Si tienes alguna idea, compártela. He visto muchas reacciones y una gran cantidad de temperamentos entre nuestros dinosaurios. Pero esto es totalmente diferente. No lo voy a soltar aún. No lo voy a soltar aún. ¡Shh! ¿Quién intenta? De forma inmediata ya. Se está despejando. Si le persigo con el coche, tío. Ah, y no puedo poner un ajusto por ahí. Qué pena. Vamos a la reparación. Voy a hacer esto para que el coche no se vaya. Y lo que voy a hacer es doble vallar cada zona que el cabrón este empiece a golpear. Lo que pasa es que es tan enano, tío, que le pierdo el rastro. Y ahí está. Estoy persiguiéndolo. Si se pone a... ¿Qué haces? Que te veo. He dicho... He dicho que te veo. Te estoy viendo He pasado contigo Oye, pues no va a estar tan difícil esta misión Solo hay que ser más pesado que él Eh, mira Toma, cabrón Eh, eh Que te hincho Si ya lo sabía yo, sí, sí Espérate, que se cree que puede escapar de mí No ha nacido nadie más brasa que yo Tú sabes quién soy yo Aparte del que pone la pasta en este puto parque Bueno, en realidad la pasta la ponen los... Ya saben, los visitantes Venga, un minutito ¿Tú qué te crees que haces, chaval? Te pongo hasta arriba, eh Míralo, míralo Si es que no se cansa ¿Qué energía tiene? ¿De importancia un buen desayuno? Venga Otra Si me lo regalan Ya tengo dos millones de pasta Todo por la gente que quiere ver al puto frenéticosaurio este ¿Qué te crees que estás haciendo, eh? Ay, Dios mío, se ha vuelto invisible Se ha mimetizado con el entorno Ahí va Eso, eso Uh, repara ¿Qué pasa contigo? Si es que no te voy a dejar en paz Soy tu pesadilla, chaval Soy... Soy el horror Toma, cabrón Hala, ya está Qué coñazo, tronco Coñazo yo para el dinosaurio, eh Vale, entonces ahora hay dos cosas que hacer La primera Soltar a los otros, trodón Por razones que no puedo revelar por el momento Necesito estudiar estos animales en un estado de gran agitación Sustituí tus dardos tranquilizantes por una fórmula especial creada por mí Considera un logro que hayáis podido manejar la situación sin ser previamente informados No me gusta que me utilicen Pero en este trabajo llegas a tolerarlo Digamos que son gajes del oficio Dicho esto, no me gusta que me oculten cosas Sobre todo cuando hay vidas en juego Este carnívoro es un trodón Aquí dice que el trodón Era uno de los dinosaurios con un cerebro más grande en relación con su masa corporal Eso lo haría inteligente y letal Igualito que mi segunda esposa Toc, toc, ¿quién es? Un nuevo contrato Eso es Punto final Ah, vete a hacer eso No, no, equipo no Lo que yo quería hacer es esto Le voy a mover ligeramente, ¿vale? Y para cuando salga pues ya habrán salido los otros que están aquí ¿Han salido todos? Ok Ahí están Entonces que me desplacen este aquí Y ya estarán todos estupendamente Tienen espacio más que de sobra De lo que necesitan Pues nada, ahí está el primero de los dinosaurios nuevos El trodón Toca huevos De los de primera Espero que lo hayáis pasado bien Con las aventuras y desventuras Que hemos sufrido en este episodio Madre mía Con esta luz tan ominosa Ni en sueños vas a tener resultados como los míos Y nos vemos en el próximo episodio Esta vez sí De Jurassic World Evolution Hasta entonces amigos Chao Gracias por ver el video